Pues lo siento mucho. Cada año perdemos un par de huevos. Así es la naturaleza. Ah, sí, la naturaleza. Eso tiene mucho sentido, pero... ¿saben algo? Algo muy en el fondo. Me dice que no tiene ningún sentido. ¿Les digo una cosa? ¡Rechazo la naturaleza! ¿Quién me apoya? ¡Ahhh! ¿Verdad ando dentro del baño de enfriarme? ¡Gracias! ¡No! ¡Ahhh! Oigan, hay que hacer lo que inventamos. ¡Chócala! ¡Sí! ¡Oh, perdón! Miren, es el milagro del nacimiento. Un momento de extraordinaria belleza. ¡Ah, qué asco! Creo que tengo saco amniótico en la boca. Hola, ¿ustedes son mi familia? No tienes familia y todos vamos a morir. Lo siento. ¿Qué? ¿Qué? Creí que todos estábamos de acuerdo en esa parte. ¡No va a morir nadie! ¿Qué? ¿Sabes lo que tienes, niño? Nos tienes a nosotros. Nos tenemos el uno al otro. Si eso no es una familia, no sé lo que es. Eres adorable. Kowalski, ¿cuál es nuestra trayectoria? 95% seguro de que estamos perdidos. ¿Y el otro 5%? Aventura y gloria como ningún otro pingüino jamás había vivido. Yo le entro a eso. Pero, ¿a dónde vamos? Al futuro, muchachos. El glorioso futuro. Tal vez no me recuerden bien, pero yo jamás podría olvidarlos. Déjenme refrescarles la memoria. La ciudad de Nueva York. El zoológico de Central Park. ¡Qué vida me daba! Un tanque espacioso, la ubicación perfecta, espectaculares vistas. Y, por supuesto, mi legión de admiradores. ¡Cool! ¡Dave! El pulpo de los mil trucos. ¡Se metió el balón! Yo era el paquete completo. ¡Guau! ¡Oiga, niños! ¡Vengan a ver esto rápido! Y entonces llegaron ustedes. Solo sonríen y saluden, muchachos. Sonríen y saluden. Y me arrebataron todo. ¡También adorables pingüinos! ¡También adorables pingüinos! Cuatro adorables pingüinos bebés. Con su llegada, ya nadie quería un viejo pulpo ahí. ¡Tú te vas, Dave! Y así siguió y siguió. Zoológicos tras acuarios. ¡No veo a los pingüinos, amigo! Los adorables pingüinos me robaron cámara. Zoológico de Brasil. Y a mí me desecharon. Me olvidaron. No deseado. Solo. No. 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 No.